hola chicos qué tal cómo estáis espero que estéis bien la posición del paciente cómoda ya le ha adaptado de acuerdo como veis los brazos están adaptados para que no recaigan y esto es una camilla un regalazo pisado de un abrazote desde aquí que nos han regalado esta pedazo de camilla que ya se las enseñaré con detenimiento es una maravilla entonces mirad dos toallas de acuerdo dos toallas grandes dos toallas grandes las extendemos al paciente le pedimos disculpas por tomarse aquí encima las toallas tenemos que tener una confianza siempre hay que tener ganas de dar el masaje y ser autorizado a dar un masaje no no venga túmbate hay que dar un masaje pues no porque no se relaja y así no puede ser a mí me gusta poner para hacer un buen rodillo de piernas como comentaba un compañero que lo he visto ahí que si no poníamos tan sencillo como esto lo que vamos a hacer es enrollar tres toallas en este caso vale para generar esto ahora sí estáis aquí nuestra compañera que se deja se deja hacer la terapia y hacer ejercicio con nosotros ahora sí que va a estar encantada con los brazos bien colocados y los pies bien colocados si tuviésemos mucha hiperlordosis podríamos jugar a meter una tercera toalla de acuerdo debajo de lo que es la tripa para que esta zona lumbar esté más plana en su caso no lo vamos a trabajar hoy de acuerdo pero bueno también incluso la camilla se puede adaptar para hacer estos tratamientos pero en un principio es aceite o crema este es el me hace mucha gracia porque es la ternada y tú que haces aceite o crema aceite o crema sencillo y fácil si necesitas resbalar y hacer muchos 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 tratamientos y no quedarte nunca sin poder friccionar bien aceite la crema se reabsorbe más y se pierde antes para es más gustosa de acuerdo tanto la calidad de la del para el paciente como para nosotros es más gustosa entonces que tienes que hacer zonas pequeñas despacito una crema perfecto que tienes que hacer zonas grandes aceite yo en este caso voy a estar aquí prácticamente 40 minutos enseñándonos un masaje voy a utilizar aceite aceite hipoalergénico queréis de almendras queréis con alguna propiedad queréis que tengan propiedades extra medicinales bueno medicinales extractos medicinales pues puedes aumentar más la circulación lo puedes aumentar más el antiinflamatorio puedes hacer que se meta por la piel y ayude a nivel gástrico hay mil queréis también que se haga una revisión de todos los aceites de masaje que hay pollos las hago también con tranquilidad primero comodidad adaptarte al paciente tienes que estar la camilla tiene que estar en el trocánter el trocánter es este huesito que hay aquí más abajo vas a poder empujar más pero es peor para la espalda y más arriba vas a tener a lo mejor un poquito más de control pero los hombros van a sufrir mucho la energía tiene que estar focalizada los hombros tienen que estar pegados tienes que trabajar en la ley de la corbata lo que cae directamente hacia abajo es donde tienes que estar tratando esta camilla de acuerdo para que el plano salga bien tiene que estar así y yo voy a tener que trabajar de una manera que no suelo trabajar del todo porque necesitaría dos cámaras ya haremos más adelante pero por lo menos para explicar las técnicas hoy nos va a dar perfectamente nos va a dar este esta configuración que hemos hecho como os digo una y un millón de veces a que no sabéis lo que os digo yo al final de los vídeos por lo que pone ahí hasta la curación y más allá adiós adiós huy el pollo ah 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 Gracias por ver el video.